Levanta a ti, todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero ventar para que te salve. Levanta mi corazón, levanta mi corazón. Levanta mi corazón, levanta mi corazón. Levanta a ti, todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero ventar para que te salve. yo quiero me amar para que crezcas yo quiero me amar para que crezcas tú Amén